Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros legisladores, con su venia, señora Presidente. El dictamen que se presenta para reformar la ley de planeación es muy importante. Se percibe que las propuestas se encaminan a reactivar uno de los principales instrumentos para la conducción económica, social y hasta política del país. Movimiento Ciudadano reconoce el importante papel que la planeación debe tener. Sin embargo, lamentamos que tantas propuestas de modificación signifiquen que la planeación se haya convertido en un instrumento de legitimación, porque a todas luces el Plan Nacional no pasa una prueba de ácido entre los hechos y los alcances definidos. La bancada ciudadana votará a favor de reactivar este instrumento. No obstante, estamos convencidos que se requiere mayor consenso y otro mecanismo de diálogo e intercambio para las modificaciones de fondo. No se trata de aprobar pesos y contrapesos al gobierno siguiente. Se trata de recuperar el papel activo de la planeación por el bien de todos los mexicanos, no solamente de unos cuantos. Se trata de revertir las malas prácticas de separarse de las metas planeadas. Se trata de generar nuevos consensos que devuelvan la confianza y la credibilidad mermadas hacia las acciones de gobierno. Se trata que la planeación contribuya al acercamiento de la ciudadanía con su gobierno. Se trata de poner la resiliencia como criterio en la política de planeación nacional, en donde mi compañera Mirza Flores presentará reservas sobre este importante tema que está fuera del dictamen. Ampliar la participación de la sociedad en la consulta ciudadana para la elaboración del plan nacional con foros presenciales y virtuales que incorporen herramientas tecnológicas de difusión y recepción de propuestas. Hemos propuesto el seguimiento trimestral de los avances y alcances de la acción gubernamental con indicadores establecidos que observen el vínculo de los hechos de gobierno con los diagnósticos plasmados en el propio plan. Así como también hemos planteado dejar muy claros los tiempos para los que la Cámara de Diputados emita sus opiniones sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo, así como los tiempos para la respuesta federal y los días para someter a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Los consensos de reformas que regresen el papel que debe tener la Planación en México deben incluir medidas importantes para asegurar y vigilar el tiempo y forma del ejercicio presupuestario. Caso relevante es el tiempo del ejercicio, de manera tal que igual se debe de incluir en el Plan Nacional la ruta crítica anual del presupuesto para lograr un eficaz vínculo con las metas y objetivos nacionales. Hablamos de una reforma consensada en el artículo 27 de esta ley de planeación. Otro consenso requerido es llevar el alcance de transparencia de la propia planeación a un nivel que no se limite a los portales de Internet de las dependencias federales. Aunque reconocemos la facultad que se le otorga al Congreso en esta reforma, la participación de Hacienda debe de ser facilitador en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente asumir un compromiso honesto y eficaz para el seguimiento participativo y la evaluación de resultados anuales del Plan Nacional con el establecimiento de controles presupuestales sobre el ejercicio fiscal y su apego a los alcances periódicos de las metas y objetivos. Esto como carácter de urgente. Es cuanto, diputada Presidenta. ¡Gracias!